50 años después, estos hombres que se habían enfrentado sangrienta y violentamente en las arenas del Chaco, se encontraron en un abrazo definitivo que unió los corazones de paraguayos y bolivianos en el llamado campo de Marte en el centro de la ciudad de La Paz. El abrazo, las lágrimas y la emoción llenaron el espacio de Bolivia y Paraguay para siempre.